Una compañía del sector del cuero entregará 1.500 bonos a artesanos para celebrar su día. El objetivo es mitigar las afectaciones por el aumento de los precios de los insumos de esta industria, además de promover que sigan transmitiendo el legado a sus familias. El 19 de marzo se conmemora el Día Internacional del Artesano. El sector se ve afectado por el aumento en el costo de los insumos. Las ventas han bajado mucho en todos los sectores, no solamente en el artesanal, en todo. El aumento de precios de los insumos, las materias primas con la subida del dólar y la mayoría de las materias primas, de los insumos son importados. Una compañía de cueros entregará 1.500 bonos a artesanos para mitigar las afectaciones del sector. Tenemos que estar súper unidos y yo creo que el crecimiento de la industria es tener una gestión de apoyo dentro de cada una, como de las, digamos, de las marcas. Si no nos apoyamos entre todos, no vamos a hacer un mayor crecimiento. Pretenden impactar la calidad de vida de artesanos y sus familias. Y resulta que es que un artesano no es solo, detrás de un artesano hay una familia. No es un trabajo que uno lo aprende y ya, eso viene de la familia. Y es de mucha pasión. La compañía busca salvaguardar el legado de los artesanos y que su conocimiento, que es transmitido de generación en generación, siga su tradición.